que se integre muchas gracias por su presencia queremos aprovechar el espacio que nos brindan ustedes para comunicarles las tracciones parlamentarias por el estado de Nuevo León del PRI, del partido Nueva Alianza y del Verde y del partido del trabajo han presentado por mi conducto una iniciativa de reforma que propone la reforma a los artículos 115 de la constitución 21 y 123 de la misma carta magna con ello proponemos que posteriormente se hagan las adecuaciones a las leyes secundarias de la materia para que cada entidad de la república tenga un solo mando único policiaco del orden preventivo esto es un tema que ya veníamos discutiendo como bancadas en el marco de los problemas de seguridad que vive el país pero a propósito y en alcance de la propuesta que los señores gobernadores de Michoacán perdón, los señores gobernadores reunidos en Michoacán en Morelia el pasado día 23 a impulsos del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz acordaron en forma unánime entre varios puntos y nosotros pues impulsar en esta frente a esta legisladora y frente al Senado la reforma a los artículos que les he mencionado y de las leyes de la materia para que logremos que cada entidad federativa de la república tenga un solo mando policiaco hoy en este país hay dos mil veintidós corporaciones policiacas en su inmensa mayoría de corte municipal más de la mitad de ellas cuentan con menos de 20 elementos policiacos para servir tres turnos entonces hay pueblos que están verdaderamente sin en términos reales sin cuerpos policiacos de corte preventivo y por supuesto este flagelo deleznable e indeseable que está lastimando al país diariamente que hemos denominado con el genérico de crimen organizado pues no tiene ninguna posibilidad de ser enfrentado por estas corporaciones de ahí que pensamos sin dudas y sin titubeos que la actual estructura policiaca que tiene el país jurídica y estructuralmente no está funcionando frente al crimen organizado y pensamos que una solución de mediano plazo es la incorporación de todas las policías del país en 32 cuerpos únicos que guardarían el orden cuidarían el orden en sus respectivas entidades no confundamos no se trata de una policía nacional eso es un término distinto estamos hablando de 32 entidades con un jefe policiaco designado mediante la mecánica que cada entidad determine la mayor parte de ellos es a designación directa de cada gobernador ¿Qué garantiza el diputado que es una de las policías únicas no sean infiltradas por la situación fuerte que se acuerdan? Buena pregunta no hay ninguna garantía de que no sean infiltrados lo que sí garantiza es que se van a optimizar recursos económicos se va a mejorar la formación el rendimiento académico la estructuración de academias policiacas que va a haber más homologación de tácticas el cruce de información para la implementación de acciones será más ágil porque hay un solo mando seguramente muchos jefes policíacos municipales quedarán incorporados en la estructura que eventualmente determine cada estado para la conformación de su de su propia policía y por supuesto en respuesta de la pregunta en concreto los programas de control de confianza que se tienen en las entidades tendrían más permanencia más frecuencia y por tanto más eficacia ayer el poder de la ecologista al posicionar a su partido en torno a la reunión de alto nivel decía que este poder legislativo es que tiene las armas para que esto sea realidad en la ley realmente aquí se puede hacer la modificación para que sea esta policía única y cuando podría ser esto miren hoy presentamos como fracciones parlamentarias la iniciativa para la reforma a los artículos de la constitución y la idea nuestra es regresando a nuestras labores después de la pascua o en la pascua presentar las reformas a las disposiciones de orden secundario que también hay que hacerlas en la ley federal de seguridad pública y en la ley nacional la ley federal de seguridad nacional para que una vez hechas estas adecuaciones en el cuerpo de leyes de orden federal pasen a los estados y hagan las conducentes reformas que también tienen que hacer las entidades si vamos a impulsar reformas en un segundo término no quisimos hacerlas en estas para porque la lógica legislativa nos decía que no podíamos traslapar luego resulta que las secundarias son aprobadas antes que las constitucionales y esto nos enreda las cosas fue esencialmente por pureza legislativa que lo estamos haciendo así María de Jesús Aguirre precisamente se trata de unificar de unificar la capacitación de todos los policías que esto va a ser una tarea muy importante en los gobiernos de los estados de la república es importante que ustedes sepan que el día de hoy se inicia el proceso legislativo se inicia con la presentación de esta iniciativa que a nombre de todos los diputados del PRI de Nuevo León del verde ecologista del PT y del PANAL el diputado Rogelio Cerda presentó en tribuna posteriormente ha sido turnada a la comisión de puntos constitucionales la comisión de puntos constitucionales tendrá que analizarla tendrá que dictaminarla para posteriormente pasarla a su dictamen a el pleno de la cámara de diputados ustedes bien lo saben que esto tiene que ser turnado ya como minuta al senado de la república y posteriormente también al presidente de la república y concluimos con los congresos locales es una reforma constitucional sin embargo teníamos que dar el primer paso esto nos va a mantener ocupados desde aún y cuando no estemos en la comisión de puntos constitucionales algunos de nosotros por el hecho de ser diputados podemos nosotros estar ahí pendiente de que esta iniciativa pues realmente se le dé la agilidad que necesita también es importante que sepan que apenas hace dos días la CONAGO hace el llamado hace el exhorto al congreso para que legislen esta materia y a dos días los diputados de Nuevo León estamos unidos presentando esta iniciativa que creemos que es el inicio de todo un grupo de reformas de un cuerpo de reformas importantes que se deberán de hacer entonces precisamente se trata de unificar criterios y también de la capacitación tan importante de tener una carrera policiaca en México en México en México ¡Gracias!